La cazadora se convierte en cazadora desde el taller del fútbol Mirad cómo va a perfumar la llama la cazadora Mirad cómo va a perfumar la cantera y volar Y se pasa la noche entera pidiendo sesos A morir un poquito de sol que la rebota a la nube La prima reina que sube Y se pasa la noche entera pidiendo sesos A morir un poquito de sol que la rebota a la nube La prima reina que sube ¡Vamos! La persona es bonita para que haya salió El día llevo su nombre en tiempo de transformación El pensamiento sube Y el día llevo su nombre se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Mírala cómo va a perfumar la llama la cazadora Se convierte en cazadora y se convierte en cazadora Mírala cómo va a perfumar la cantera y volar Mírala cómo va a perfumar la cantera y volar Mírala cómo va a perfumar la cantera y volar Mírala cómo va a perfumar la cantera y volar Mírala cómo va a perfumar la cantera y volar Mírala cómo va a perfumar la cantera y volar Mírala cómo va a perfumar la cantera y volar Mírala cómo va a perfumar la cantera y volar Mírala cómo va a perfumar la cantera y volar Mírala cómo va a perfumar la cantera y volar Mírala cómo va a perfumar la cantera y volar Mírala cómo va a perfumar la cantera y volar Mírala cómo va a perfumar la cantera y volar Mírala cómo va a perfumar la cantera y volar El pensamiento es un arte que prefiere estar sola, y el hielo es un hombre, se convierte en cazadora, se convierte en cazadora, se convierte en cazadora, se convierte en cazadora, se convierte en cazadora. El pensamiento es un arte que prefiere estar sola, se convierte en cazadora, 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 se conv La técnica linda de su red Oye Eh, 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 eh La llena de la flor Te gusta el baile de clima La llena para el cajador El momento de izquierda El play Eh, eh, eh La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la La, la la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Bravo! Gracias ¿Dónde estás los hermanos? Aquí Eh, que anima tutti iòmar Io sono Leonardo Io è San Fernando, iè Cade Ilщetta d'Igno Viva Andalucía y la madre que nos parió a todos nosotros Esta canción Fue una canción Que tiene un videoclip muy polémico Un videoclip que podéis ver en YouTube Los que seáis mayores de 18 años Los podéis ver Los que no No, que vamos atrás Es un videoclip de YouTube Una canción Que se llama Barrompeo Fíjate Te lo vengo diciendo Ay, me la llené A la punta se te da Eso se pone ya Conjo en ropa más bonitas a buscar Una fiesta brutal Porque gata de marcha y que sepa moviar Sacro en ropa más bonitas a buscar Una fiesta brutal Carchivial Juntos amor al mekero Esta noche es maravilloso por el suelo Esta noche es maravilloso por el suelo Esta noche es maravilloso por el suelo Tu mueves como me gustan a mi Pareceré mi vida si Si me ha distinto Suave, sexy y descolid El combino, el combino, el combino Porque no yo pare Para hacerlo suave Que no quitan la carne y el sol de sal La noche comenzó, y a la gente no pide más sexo y amor El momento de amor, ahora es tiempo de sexo y orgullo No es por el suelo, no es por el pelo Se me toca de un pelo, tú lo quieres, yo lo quiero No es por el suelo, no es por el pelo Se me toca de un celo, tú lo quieres, yo lo quiero Se me toca de un pelo, tú lo quieres, yo lo quiero Esta noche deshilerio por el cielo, esta noche pa' mi Esta noche pa' mi gente pa' el suelo Esta noche deshilerio por el cielo, esta noche pa' mi gente pa' el suelo Esta noche deshilerio por el cielo, esta noche pa' mi gente pa' el suelo Esta noche deshilerio por el cielo, esta noche pa' mi gente pa' el suelo La noche deshileri por el cielo, esta noche pa' mi gente pa' el suelo ¡Gracias!